A media sesión se han conocido multitud de datos macro en Europa que sin embargo apenas han tenido repercusión en las bolsas que siguen cayendo moderadamente. En cuanto al IPC de noviembre en la zona euro se ha quedado en el 0,9% frente al dato anterior del 0,7%. En cierta medida se van alejando los temores de deflación que circulan por Europa aunque es algo que no teme el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi que ayer reiteró que esperan un periodo prolongado de inflación baja que luego se irá girando al alza pero que seguirá por debajo de niveles del 2%. En cuanto al CEU en Alemania y en la zona euro datos muy positivos que reflejan las buenas expectativas de los expertos para 2014. En Alemania especialmente un dato muy bueno en 62 puntos que marca máximos desde abril de 2006. Y hoy se está hablando de los bancos después de que la EVA haya publicado los resultados de las últimas pruebas de transparencia a las entidades europeas que muestra que ha aumentado la exposición de estas a la deuda soberana entre diciembre de 2010 y 2013. En cuanto a esta exposición los bancos españoles poseen el 89% de la deuda del gobierno de España según la EVA mientras que los italianos tienen el 89% de la deuda italiana y los chipriotas mantienen el 84% de la deuda soberana de Chipre. En Alemania reducción a esta exposición a la deuda soberana desde el 76% de 2010 hasta el 72%. Hoy se dice que Santander es uno de los más expuestos a esta deuda soberana según podemos leer en distintos medios tras analizar los datos de la EVA y está cayendo con cierta fuerza.